Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica en el cual vamos a hablar a fondo de todo lo que dejó y está dejando mejor dicho la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al territorio estadounidense. Hay que decir primero que ingresó y dio un discurso en el Congreso de los Estados Unidos en donde fue aplaudido varias veces de pie, sobre todo por los republicanos, también por los demócratas, sin embargo un poco más mesurados estos sobre todo por su postura en cuanto a que debe ya determinar por el conflicto en Gaza y esto debido a las consecuencias que está teniendo. Entonces también vamos a hablar sobre lo que dijo Benjamin Netanyahu en la oficina oval al presidente de los Estados Unidos Joe Biden y por supuesto que estaremos abordando la crisis que se está viviendo en estos momentos en la franja de Gaza. Las personas, la crisis como tal, un posible acuerdo, un posible un alto al fuego y repito todo lo que está dejando la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hacia Estados Unidos. Primero entonces entró al Congreso de los Estados Unidos en donde les digo dio un discurso, fue aplaudido, fue vitoreado por todos los congresistas estadounidenses. Mientras estaba dando su discurso Benjamin Netanyahu fuera del Congreso de los Estados Unidos, estaba llevando a cabo una manifestación precisamente en contra de las acciones que ha encabezado y que ha ordenado Benjamin Netanyahu en la franja de Gaza. Todo esto, peregrinos, en el marco en el que se está buscando desesperadamente, sobre todo Jobaren, un alto al fuego total en la franja de Gaza. Entonces, bueno, Benjamin Netanyahu presentó un plan para una Gaza desradicalizada después del conflicto y destacó una posible futura alianza entre Israel y los aliados árabes de Estados Unidos. Esto es muy importante, peregrinos, porque hay que decirlo, Jobaren está encabezando las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita para que normalicen sus relaciones y obviamente Jobaren quiere cerrar este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel antes de terminar su mandato. Esto para presentarlo en las próximas elecciones en Estados Unidos como una victoria. Créanme que va a cambiar por completo el rumbo de la geopolítica mundial, específicamente en Medio Oriente, pero también geopolítica mundial en el dado caso de que Arabia Saudita, el país líder del Islam, reconozca a Israel como país. Eso va a llevar muchísima paz a toda la región de Oriente Medio. Entonces, bueno, 12 de los demócratas boicotearon el discurso de Benjamin Netanyahu mientras miles de manifestantes, como les digo, pro palestinos protestaban cerca del lugar. Benjamin Netanyahu culpó al grupo extremista de Hamas de todo lo que está aconteciendo en Gaza. Dijo que todo esto es consecuencia de sus actividades atroces y de que ellos en su constitución dicen que quieren acabar con Israel. Netanyahu también recibió, como les digo, una ovación de pie, sobre todo de republicanos, mientras que los demócratas pues fueron un poco más mesurados e inclusive muchos se manifestaron en contra de Benjamin Netanyahu con letreros mientras estaba dando un discurso y otros demócratas ni siquiera pues ni siquiera asistieron. ¿Qué dijo Benjamin Netanyahu en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron sus puntos principales en este discurso? Bueno, sobre todo les diría que Benjamin Netanyahu abordó el tema de este posible acuerdo y alianza entre Israel y los aliados árabes de Estados Unidos, sobre todo Arabia Saudita. Dijo que está muy cerca ya de concretarse un acuerdo de normalización de relaciones precisamente con Arabia Saudita. Además, Benjamin Netanyahu habló sobre el posible alto al fuego, un acuerdo de paz, pero también sobre los planes futuros para la franja de Gaza. En este tema, Benjamin Netanyahu recalcó que es imposible que Israel acepte que el grupo extremista de Hamas, aunque esté desmilitarizado y aunque ya haya sido erradicadas sus fracciones más extremistas, dijo que aunque todo esto se solucione, Israel no va a permitir que el grupo extremista siga liderando la franja de Gaza. Además, dijo que la autoridad palestina que lidera Cisjordania tampoco quiere Israel que participe en el próximo gobierno en la franja de Gaza. ¿Cuál es la alternativa que mencionó Benjamin Netanyahu en estas declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos? Y además, en su reunión con Joe Biden, bueno, Benjamin Netanyahu dijo que una propuesta es precisamente lo que yo ya les he venido manejando desde hace muchos videos peregrinos, desde hace mucho tiempo, y que tampoco no es algo mío, es algo que se dice en distintos medios de comunicación internacionales. ¿Qué Benjamin Netanyahu está a favor de un plan posguerra en Gaza que tenga que ver con la creación de un estado conformado por una coalición de países árabes? Entre ellos estaría Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, una vez que establezca relaciones con Israel. Además, también participaría en este nuevo gobierno en Gaza después del conflicto, Estados Unidos e Israel. Todo esto para hacer una transición de gobierno y acabar con el grupo extremista de Hamas, que lidera la franja de Gaza. A ver, es muy importante también mencionarles, peregrinos, y recordarles que la franja de Gaza, junto con Cisjordania y Jerusalén del Este, son las partes que componen a Palestina, el Estado palestino. Sin embargo, la franja de Gaza está liderada desde el 2007, cuando expulsaron a Fatah, ha estado liderada por los extremistas de Hamas, mientras que Cisjordania y partes de Jerusalén del Este han estado lideradas por la autoridad palestina o el grupo Fatah, que es lo mismo. El grupo Fatah o la autoridad palestina y Hamas han estado enemistados desde que Hamas expulsó de Gaza a la autoridad palestina en el 2007. ¿Por qué expulsó a Fatah o a la autoridad palestina Hamas de Gaza? Bueno, porque recordemos que Fatah o la autoridad palestina, como también se le conoce, reconocen a Israel como Estado. Entonces, el grupo extremista de Hamas, esto lo interpretaron como una traición. Entonces, expulsan a la autoridad palestina de Gaza y ahora Israel dice, no, ya no queremos ni a Hamas ni a la autoridad palestina, porque son un peligro para mi seguridad nacional. Les recuerdo también peregrinos que recientemente estuvieron en China, representantes de Hamas y representantes de la autoridad palestina sellando un acuerdo, esto buscando un gobierno de unión en la franja de Gaza. Pero repito, peregrinos, Benjamin Netanyahu dijo ante el Congreso de los Estados Unidos que no va a permitir a Israel esto. Ya Israel no quiere ni a la autoridad palestina ni al grupo extremista de Hamas. Benjamin Netanyahu de alguna forma dijo, a ver, nosotros hemos intentado dejarlos en paz, pero ellos, refiriéndose al grupo extremista de Hamas, han intentado en varias ocasiones acabar con nosotros y ya no lo podemos permitir. Todo esto, peregrinos, está claro. Se los estoy diciendo desde el punto de vista de Benjamin Netanyahu, que fue quien habló ante el Congreso de los Estados Unidos y quien habló ante el presidente Joe Biden. No estoy dando mi opinión todavía. Más adelante les daré mi opinión. Pero todo esto que les estoy diciendo son palabras que dijo el propio Benjamin Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos y ante Joe Biden. Entonces, también tenemos que decir que Benjamin Netanyahu se reunió con Kamala Harris por separado. Se reunió primero con Joe Biden y después se reunió con Kamala Harris, en donde Kamala Harris, hay que decir, lo criticó fuertemente a Netanyahu, afirmando que estaba yendo pues demasiado lejos con todo esto. Pues sabemos que Kamala Harris va a ser probablemente la pues la candidata de los demócratas y por eso se reunió con Benjamin Netanyahu. También es importante señalar peregrinos que Benjamin Netanyahu se va a reunir o ya se reunió con Donald Trump precisamente porque pues él tiene que ver por el futuro de Israel. Benjamin Netanyahu en esta visita a Estados Unidos y habla con el presidente Joe Biden, que actualmente es el presidente, pero también habla con la que va a ser la candidata demócrata que posiblemente o ya casi seguro es Kamala Harris y con el candidato republicano que es obviamente ustedes ya lo saben Donald Trump. Entonces, bueno, Kamala Harris expresó su impaciencia, digámoslo así, con el enfoque militar de Israel y enfatizó que Israel tiene derecho a defenderse, pero dijo que también las formas importan diciendo bueno, pues sí, por supuesto que nosotros apoyamos totalmente la defensa de Israel, pero también queremos que se haga una defensa justa. De alguna forma Kamala Harris diciendo bueno, esto ya fue demasiado lejos. Además, Kamala Harris le pidió al pueblo de los Estados Unidos que les digo se estaban llevando a cabo afuera de pues tanto de la Casa blanca cuando Benjamin Netanyahu estaba con Joe Biden y con Kamala Harris. Manifestaciones también cuando habló ante el Congreso de los Estados Unidos. Kamala Harris le pidió al pueblo estadounidense entender la complejidad de la región de Medio Oriente y pues que no es tan fácil como ordenar ordenarle perdón a Israel que detenga todo el conflicto. Ya se ha manejado la pues la la tesis de que o eso es lo que dicen desde Israel que en el dado caso de que Benjamin Netanyahu llegue un alto al fuego no total, sino un alto al fuego, es decir, pausas al conflicto, que esto solo beneficiaría a los extremistas de jamás para reagruparse, reorganizarse e inclusive rearmarse. Además, peregrinos, hay algo que no les he platicado hasta el momento. Lo quería dejar para para este último momento. Bueno, dos cosas. Primero hay que decir, porque hablamos de Kamala Harris, que ya recibió el apoyo de Barack Obama y de Michelle Obama, de los Obama, que sabemos son tal vez las figuras más representativas y más fuertes de los los demócratas en Estados Unidos. Se había manejado mucho esta información de que no había recibido Kamala Harris el apoyo de los Obama y que entonces había una división en los demócratas. Ya finalmente apoyaron a Kamala Harris. Entonces, por eso les digo, podríamos hablar de que es oficial. Kamala Harris será la pues la la líder, la 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 representante demócrata contra Donald Trump. Les digo, peregrinos, que Benjamin Netanyahu en este discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos. Quería dejar este tema al final porque me parece es el más delicado. Dijo que la principal amenaza de todo el mundo libre, democrático, globalizado, capitalista, pero sobre todo que el principal problema de la seguridad del Medio Oriente, aseguró Benjamin Netanyahu, es quien creen que dijo. Si piensan que en el grupo extremista se equivocan peregrinos. Dijo que el principal problema es Irán y esto porque Irán apoya, financia y da poderío militar a los grupos que afectan la seguridad en la región. Refiriéndose a los hutíes de Yemen, que han estado alcanzando con drones y misiles buques comerciales en el Mar Rojo. Refiriéndose al grupo extremista de Hezbollah, que está asentado en el sur de Líbano y que ha estado lanzando drones y misiles en contra de Israel desde que comenzó el conflicto en el mes de octubre del año pasado. Y por supuesto, el grupo extremista de Hamas y además fracciones en Siria y en Irak. Entonces, Benjamin Netanyahu de alguna u otra forma les dijo a los congresistas estadounidenses, si queremos detener a todos estos grupos extremistas, yihadistas que afectan la seguridad en la región de Medio Oriente, tenemos que acabar de raíz con el problema. Refiriéndose a Irán, a Irán peregrinos que dicen está cerca de hacerse del control de su propia bomba nuclear. Esta información, ustedes ya lo saben, no es oficial porque Irán dice que ellos sí están desarrollando tecnología nuclear, pero están desarrollando reactores nucleares para energía nuclear, es decir, un programa nuclear civil que no lo están desarrollando con fines militares. Cuando si es que llega Donald Trump al poder en Estados Unidos, créanme peregrinos que las cosas, yo estoy seguro, se van a poner muchísimo más complicadas en la región de Medio Oriente porque Donald Trump será mucho más pro Israel. Y saben quién es más que nadie anti Irán? Precisamente Donald Trump. Entonces, mucho ojo con lo que puede pasar en el futuro y con lo que pueden hablar en privado Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Obviamente, lo que quiere Israel es que Estados Unidos apoya a Israel militarmente en contra de Irán. Sería muy parejo un conflicto entre Irán e Israel, pero a mí me parece que si entra Estados Unidos al quite a favor de Israel, ahí ya las cosas cambian y cambian muchísimo. Pero ustedes qué piensan de todo esto que les dije peregrinos? Qué piensan de todo lo que mencionó Benjamin Netanyahu durante su gira por Estados Unidos? Creen que finalmente se alcance un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de jamás? Creen que Joe Biden logre un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel? Creen que esto mejorará por completo la seguridad en el Medio Oriente? Y sobre todo, creen que Estados Unidos, si es que llega Donald Trump al poder, apoya a Israel para acabar con el problema de raíz? Como dijo Benjamin Netanyahu refiriéndose nada más y nada menos que a Irán? Les recuerdo que Irán no es para nada alguien indefenso. Es una gran potencia militar en la región. Los ven los comentarios peregrinos.